Este tipo de colaboraciones son beneficiosas para todas las partes. Por un lado, Cruz Roja, a través de sus proyectos de empleo, pone en contacto a estos colectivos desempleados con Carrefour. Nosotros les ofrecemos la posibilidad de aprender un oficio que les permita acceder con mayor facilidad al mercado laboral. Y ellos, a su vez, tienen la oportunidad de poner en valor su talento y recuperar su autoestima. Si instituciones como Cruz Roja, como Carrefour cuentan con personas mayores, donde pueden aprender un oficio de toda la vida, te levanta mucho el ánimo. Mi situación era de paro, parada de la caduración, poca formación, mucho tiempo sin trabajar y sin hacer nada, pequeños trabajos. Y es un reto por el hecho de que te quejas totalmente de esto no se dio para mí y que sé que me puede abrir puertas en el futuro en el mercado laboral. La colaboración empresaria es una pieza fundamental para todos los proyectos del plan de empleo de Cruz Roja. Y en concreto, la formación adaptada a las empresas es una herramienta que nos está sirviendo para darle a las empresas a trabajadores cualificados y adaptados totalmente a sus necesidades. Y a los alumnos consideramos que tiene una mayor implicación. La empresa se implica desde el momento de la selección, en la formación y después ya en las prácticas. Estamos viendo que esto conlleva unas mejores resultados. Esta formación a nivel profesional de Cruz Roja y Carrejú me ha supuesto entrar otra vez en el ámbito del trabajo y tener la ilusión de volver a trabajar. A nivel personal me ha supuesto tener la ilusión que he tenido siempre y poder realizarme en un trabajo que antes no realizaba pero que ahora me gusta. Antes de iniciar esta experiencia me encontraba desempleada y en búsqueda de trabajo activo. Y gracias a la Cruz Roja he podido lograr hacer este proyecto que tiene Somos Nosotros los Pioneros de Badajoz. Y bueno, a Carrejú por darnos la oportunidad de demostrar que nosotros, a los mayores de 45, también tenemos nuestras actitudes, nuestras capacidades y nuestras ganas de seguir. Creo que he logrado la meta, los objetivos pautados para mi persona y hacia los demás. ¡Gracias! ¡Gracias! La capacitación profesional está dando muy buenos resultados puesto que el participante nos traslada que personalmente y profesionalmente están adquiriendo unas competencias que anteriormente no las tenían y que se sienten más fortalecidos y más reactivados a la hora de buscar empleo y están más cerca de encontrarlos. Gracias por ver el video.